Buenos días padres de familia. Este video es para mostrarles cómo entrar a Clever usando la nueva contraseña que les ha dado el distrito a los estudiantes. Lo primero que van a hacer, si es que ya tienen la aplicación en el iPad o la computadora, y si no, van a entrar al sitio web y van a ir a Clever PISD Login. Van a encontrar donde dice Dallas Independent School District, Clever Login, y van a oprimirle. Se van a meter con el Login de Google. No nos estamos metiendo ahorita con el Login de Clever porque yo no sé si los estudiantes recibieron ese código durante la primavera, pero sí sé que la mayoría de los estudiantes tiene su número de estudiante, usted sabe su número de estudiante, que es el mismo que el número de lunche. Y entonces van a oprimirle aquí para entrar. Usualmente en esta pantalla los niños tuvieran que meter su número de lunche seguido con arroba dalasisd.org. La nueva contraseña va a ser S mayúscula, S mayúscula, seguido con el número de estudiante. En este caso estoy usando un número de un estudiante mío. Por favor, no usen este número. Usen el número de su estudiante, de su niño o niña. Y tienen acceso a Clever. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, déjenmela saber. Gracias. Cuando los niños hayan entrado a Clever, van a poder encontrar la página del maestro, que va a ser de Miss Aragón. Estas son otras páginas de otro estudiante. Y en esto van a poder encontrar los enlaces a CISO y a otras aplicaciones, también a Zoom. Entonces aquí van a poder tener acceso a todas las plataformas que vamos a estar utilizando de aprendizaje. Espero verlos el día de mañana.